¡Aplausos! Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió por tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Y yo que me veía tu destino No fui sino una más en tu camino Me marcho Hortiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Ser un juguete más de tus mentiras Ser un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Quiereme, cuida de mi corazón Ya lo ves, necesito amor Todos estos años he vivido esperando conocerte Quiereme, vieras tú que sola estoy Del dolor ya ni sé quién soy Quiereme Y pensar que aquellos que prejuento dicen que yo soy alegre Quiereme Que me muero por tenerte compañero a un amante como tú Quiereme Quiereme Y desata con tus besos mi deseo que hoy está en su plenitud Quiereme Y reanima con tus manos a este triste ser humano que hay en mí Quiereme Y dispone Y dispone de este cuerpo y este ánimo que nacieron para ti Quiereme Quiereme Y desata con tus besos mi deseo que hoy está en su plenitud Quiereme Y desata con tus besos mi deseo que hoy está en su plenitud Quiereme Quiereme Y две anima con tus manos a este triste ser humano que hay en mí Quiereme Y dispone de este cuerpo y este alba que nacieron para ti Quiereme Quiereme ¡Aplausos!